¡Gracias! 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 ¡A la Zanima, corazón! ¡Mirá lo ver, irá lo ver! ¡A la Zanima, corazón! Ya tuvieron mucho tiempo en esa zona, pero no pudieron llegar al área. Una lástima. El arquero la mata lejos. ¡Mirá lo ver, irá lo ver! ¡A la Zanima, corazón! Gana el balón. ¡Mirá lo ver, irá lo ver! ¡Mirá lo ver! Contraba y gana, se queda con la pelota. Salen de contragolpe. Abrense con el izquierdo, buen pase. Magnífico lo que hizo. Es un pase que rompe la defensa. Vete a un centro. La pelota salió y saque el áfrica. Cambio de frente directo a Pompadino. Intenta un pase vacío. Saca la pelota bien lejos de área. A ver si ahora se planta un poco. Hay una pasividad excesiva en ambos equipos. Y como consecuencia, el nivel del encuentro es el pulso. Abre el juego. Eterraliza el ataque. Tira al centro. El centro fue directo al defensor. El espeja al correr. El centro fue directo al revés. Y al estar hasta la muerte. No se te voy, no se te va. Pulso y grante. Rechaza con los pulidos. Qué buena pelota le pusieron. Buena chance para la contra. No tiene suerte con ese pase en profundidad. Está bien lo que hizo. La jugada pedía eso. Si acertaban el pase dejaban solo el compañero. Lo interceptaron justo. Ahora se levanta. ¡Ahora se levanta! ¡Ahora se levanta! ¡Ahora se levanta! Tres de manos En el centro Puentepe que estuvo a respirar el texto Se anticipa Y la aleja del área Le ponen el cuerpo para moverlo Por el momento No se pueden sacar distancias Abre la defensa Con un paso entre líneas La aguantará Gran oportunidad Buca la jugada Hay que reconocer el gran esfuerzo que hizo Aleja el peligro por ahora ¡Qué calidad! Con dulce pegado en la línea Puede meter la pelota al área Saca el balón y aleja el peligro El árbitro El árbitro marca el final de los primeros 45 minutos Final del primer tiempo Los primeros 45 minutos Termina sin goles Pero el partido estuvo lejos de morir Hubo situaciones Y mucho peligro Y mucho peligro Y mucho peligro Esperamos lo mismo para la segunda parte Alianza Lima Estuvo en un nivel muy alto durante el primer tiempo Tuvo la pelota Tuvo posibilidades claras de gol Y jugó mejor que su rival Pero todavía no pudo romper el enfoque Y si no lo consigue rápido La presión Va a empezar a jugar un papel importante Ahora Si mantiene su nivel de juego Y afina la puntería El partido es suyo Esa es la posibilidad Esa es la posibilidad Esa es la posibilidad Opa ¡Upa! Corazones aguanten Tremendo Quitan el área A Bebesta, si meten una buena contra, puede terminar el gol. Estamos promediando el segundo tiempo y seguimos sin goles. La juega hacia la banda. Largo y al espacio. Atención, así viene el centro. Pocas ocasiones de gol tuvimos hasta ahora. Hay que salir del libreto, hay que salir del partido que está estancado en la mitad de la cancha. Hay que ir con bravura buscando. Gol para cero. Saqueo el remate. Gol, 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 gol. Gol, 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 gol. Gol, gol, gol. Cuando el contraataque es jugado con inteligencia y velocidad de medio bola Ya no se pueden seguir cometiendo esos errores infantiles a mitad de la cancha Sabiendo cómo maneja la contra que tiene Lo veníamos anunciando, así está el cambio Lo intentaron por todos los medios, pero hasta ahora no pudieron romper el cero Será interesante ver si el cambio ayuda a ese equilibrio del partido Alianza Lima se pone en ventaja, jugó a cero amigos Se hizo esperar, pero se pusieron en ventaja ¿Verdad a los soldados, sabiendo que no queda tanto de la guardia? Abre muy bien la defensa con este pase Lento espacio encontró por ese Lander Agui ¡Qué bien se escapó! Allí va pasando Aleja el peligro por ahora Haciendo lo que tiene que hacer Y si, si quieren espantarlo van a tener que arriesgar un poco más No, es el único camino Gran pase a través de la defensa La saca fuera, está allá arriba ¿Qué contra tiene, por favor? Bien interceptado Estaba muy atento para cortar Malo largo por arriba Tremendo corte, impecable, peligroso Están mostrando mucho coraje en buscar otro gol para ampliar la ventaja Pero en estas instancias del encuentro deberían enfocarse más y mantener la posición Abre el juego Lateraliza el ataque Pica el balón Buen centro al área Corta, justo y despejar Esto será, saque el lateral Veo que hay cambios, ¿no? Cambios por los dos equipos Estaba agotado Llegaba tarde a todas las pelotas divididas Le faltaba reacción Ahora el equipo va a tener un poco más de dinámica en ese sector de la cancha ¡Dispara! Debería haber sido el 2 a 0 Si convertía a cibera partido Debería estar muy decepcionado Avienza Lima Realiza otra modificación Me parece que no hay tiempo para más No termina en cualquier momento Y sigue chocando contra el paredón Así va a ser difícil, muchachos Parecen fatigados Lo que sea en la pelota en la mitad de la cancha Y da la sensación Que no pueden jugarse la de los últimos minutos Quedando tan poco tiempo al que meter la pelota en el área como sea Está claro que todavía tiene posibilidad de llegar al empate Se la saca de encima Abre el juego con ese pase largo Intercepta junto ese balón Y corta un buen avance del equipo rival Fuera el silbato del juez Esto se ha terminado Señoras, señores El reloj marca que es el final del partido Ganaron por la mínima diferencia Un triunfo ajustado pero merecido Partido flojo Muy, muy flojo Al final Un solo acierto en el segundo tiempo Le alcanzó para definirlo Muy bien Esto ha sido todo por hoy Un placer como siempre, amigos Hasta siempre Hasta la próxima, querido amigo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!